Porque todo lo que piensas tú son ilusiones, son ilusiones, son ilusiones. ¿Es usted, María, la de las basuras? Así me dicen. Acompáñeme. No, es tarde. Policía, tienes que venir conmigo. ¡No seas pesado, coño! Tengo el muchacho en el juego. ¡Suelta a su mierda o te arranco la nariz con esta! Quieta, suelta eso, te vuelo la cabeza. Cabe los muertos de todos vosotros. A dormir, María, a dormir. Que te has pasado muchas noches en vela, siempre despierta, vigilando. A ver si te gusta el hotel que te he buscado. Por lo menos es gratis. ¡Tanta gente de chapa para llevarse a una pobre vieja! Anda, llévatela. Con pistola y dos, dos hijos de puta. ¡La policía, la policía! ¿Quién va? Soy yo, María. ¿Es que ha vuelto tu marío de la vendimia? No. ¿Que no lo ve? Es el ángel. ¿Y qué le ha pasado que va tan jodido? Nah, un mal golpe. Viene de curarse. Pues a dormir y a descansar. Vale. Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Que más me doy Son ilusiones Y así nací Son ilusiones Porque todo lo que piensas tú Son ilusiones Que más me doy Son ilusiones Y así nací Son ilusiones 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 ¡Gracias!